¿Esposas puestas? No. La señora Esther, ya le fueron quitadas las esposas, no pregunté al inicio de la audiencia. A la cárcel fue enviada una pareja de esposos de nacionalidad venezolana quienes maltrataban físicamente a sus siete hijos menores de edad cuando no llevaban el dinero establecido que pedían en las calles de Valledupar. Se conocieron nuevos detalles de los maltrato físicos a los cuales eran sometidos los siete menores de edad que eran obligados a la mendicidad por parte de sus propios padres de nacionalidad venezolana. Las víctimas debían entregar una cuota establecida por sus progenitores y cuando no cumplían con lo establecido los golpeaban con objetos contundentes y los sometían a dormir de pies. Los responsables de estos abusos identificados como Harrison José Ramírez García y Esther Mariana González González fueron capturados y al final de su judicialización fueron enviados a prisión. Cuatro de los menores de edad fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar Regional Cesar debido a que se vulneraron sus derechos. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.